Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy y madrugada de mañana, lunes 29 de diciembre. Durante las últimas horas de promenado el tiempo se viene en una parte del territorio colombiano, salvo por algunas lluvias sectorizadas especialmente sobre Guaviareca, Quetá, Baupés y menos intensas sobre Chocó y sectores de Risaralda y Huila. Para la ciudad de Bogotá y La Sabana se espera que durante la noche y la madrugada se den condiciones de cielo semi nublado con predominio de tiempo seco. Para la noche y madrugada se espera que en el territorio colombiano y en la región caribe se den condiciones de cielo ligeramente cubierto con predominio de tiempo seco. No se descartan algunas lluvias ligeras en el sur de Córdoba. En la región pacífica lluvias se esperan sobre el departamento del Chocó y en el resto de la región tiempo seco. Región andina predominará el tiempo seco en gran parte de la región, salvo por algunas lluvias de carácter ligero sobre Risaralda y sectores de Huila y Tolima. En la Orinoquía predominará el tiempo seco y en el Amazonas abundante nubosidad con probabilidad de lluvias especialmente sobre Bopés, Amazonas y Guaviareca. Las alertas vigentes para el territorio colombiano tenemos alerta roja por probabilidad alta de incendios de la cobertura vegetal en las regiones andina, caribe y Orinoquía. Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios de la cobertura vegetal en sectores también de la región andina, caribe y Orinoquía. Ante las condiciones meteorológicas predominantemente secas, escasa nubosidad y baja humedad relativa, se adverte un descenso significativo a las temperaturas mínimas, lo que podría dar lugar a las ocurrencias de heladas en áreas vulnerables del altiplano cundio-boyacense. Para mayor información pueden consultar la página de la idea en www.ideam.gov.co o comunicarse las 24 horas del día con el metrólogo de turno al teléfono 3075625 opción 1.